La mi última pelea fue en agosto. Bueno, en estos seis meses entrené duro con mi coche, entrené concentrada y enfocada para esta pelea. Bueno, la mi oponente es una buena peleadora y me gusta esta pelea y entrené para enfrentar a esta oponente. En pie, en el piso y también en la pared. Así que vamos a ver cómo vamos a ganar este final de semana. Quiero pelear bien. La cosa más importante es dejar todo lo que yo sé, que yo soy en la aula. Así que quiero ganar. Quiero ganar, pero quiero ganar bien. La cosa más importante es que quiero luchar bien.